¿Cómo te sientes hermano? Muy bien, gracias a Dios, llegando aquí, cuando llegas a este paisito uno de una vez enciende, con ganas de rumbear. Llegaste hoy. Sí, llegamos hoy, llegamos en la tarde, mira, sonando la canción nueva mía, no fue a propósito que hice eso. Llegamos hoy, descansé un par de horas y vine ahora para este evento lindo de mi amigo Juanes. Bueno, te iba a preguntar Alex, ¿cómo es que una persona con un éxito tan grande a nivel de radial en Estados Unidos pasa a ser artista? ¿No se te hace un poquito difícil? Hermano, sí, es muy difícil, todo ha sido, desde comenzar en la radio, fue muy difícil, muchos obstáculos. Cada día muchas personas ven, tú sabes que uno viaja y toca y hace todo eso, pero de verdad que detrás de eso hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo, hay mucha disciplina y pues yo sigo igual, yo sigo trabajando duro, queriendo pues seguir rompiendo barreras, creciendo, tocando puertas, así como lo hace todo el mundo, hermano, no soy diferente a nadie más. Muchas personas ven que uno pues le ha ido bien, pero es mucho, de verdad que es mucho trabajo y pues yo siempre trato de motivar a las nuevas generaciones, los que vienen ahí a que sigan sus sueños. ¿Cómo ves la música dominicana que ya está alcanzando junto con los artistas boricuas, se puede decir al mismo nivel? ¿Cómo tú ves eso de un El Alfa, un El Amenazi, esos artistas? Tú que estás viendo, tú sabes cuáles son las músicas que predominan, ¿cómo tú ves el ternero dominicano en los últimos años? Bueno, yo siempre he apoyado a los muchachos desde un principio, desde que comenzó la música dominicana urbana, a resaltar en Nueva York, especialmente porque allá tú sabes que radican una comunidad dominicana grandísima. Lo que yo siempre les había dicho a ellos, o siempre les trato de apoyar o de empujar, es que cuando peguen un tema, traten de ir a diferentes lugares, a diferentes países, traten de colaborar con otros artistas, ¿sí me entiende? Y yo creo que ahora lo están haciendo, o sea, se demoró un poquito, pero ya lo están haciendo, ya están dejando el miedo de salir un par de meses de República Dominicana y promocionar su música en otros lugares y después volver a su casa, ¿me entiende? Porque muchos de ellos, yo sé que era difícil cuando se pegaban, pues aquí tenían muchos eventos, muchas fiestas, que conciertos y se les iba el tiempo aquí, ¿me entiende? Y ahora pues es muy importante, yo siempre lo he dicho, cuando peguen un tema, y si ves que el tema se pegó en Nueva York, se pegó en Miami, se pegó en, pum, sal, coge dos meses y vete a hacer una gira promocional, y conoce artistas nuevos y únete y comienzan a hacer música, así que todos lo hacemos. Alex, a pesar que tú eres como quien dice, único en la vida de la radio, porque muchos programas, a veces algunos han salido, pero la mayoría de programas con la temática tuya son de música de mezclas, de escuchar solamente canciones, pero aquí en República Dominicana está abacando una tendencia que según se entiende, se sabe, está dominando mucho Nueva York, que son los temas de opinión, urbano, de radio, está el Mañanero, está los Fox Radio, ese tipo de formato de radio, ¿crees que llegue a Nueva York y ya no existe ese programa solamente música? Bueno, lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido talk shows, eso es un talk show, nosotros tenemos talk show en la mañana, tenemos el vacilón de la mañana, y en la tarde tenemos el juqueo, que también es un talk show, y ponen un poquito de música, igual que aquí, igual que el programa de Santiago, y hablan de los temas, hablan de diferentes cosas. Yo creo que los programas de aquí son iguales de buenos, hablan más de contenido local, obvio, igual que nosotros hacemos en Nueva York, tenemos las noticias de Nueva York, y tenemos noticias internacionales, pero sí, es diferentes clases de programas. En el talk show, tenemos talk show, musical, yo hago lo que es musical, y alegría, y entretenimiento, y brindar, tú sabes, a que la gente cuando se ponga a trabajar, que estén bailando en el trabajo, y se les olvide que están ahí, tú sabes, ese es mi trabajo, sí, ese es mi trabajo. Me han ofrecido hacer talk shows, pero de verdad que, lo mío es música, brother, yo me levanto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana todos los días, y lo primero que hago es poner música. Ya por último, Alex, ¿crees, como trabajan las radios y suenas mucha música, crees que los streaming, como las plataformas como Spotify, Apple Music, ahora YouTube, que es la nueva plataforma de música, pueden desplazar un poco las radios? Bueno, eso siempre lo han comentado, desde que comenzaron a coger mucha popularidad, las plataformas de streaming, en todo hay un balance, en todo hay un balance. Cuando hay un carro nuevo, todo el mundo quiere montar en el carro, pero conchale, tú sabes que todo es un balance, ¿me entiendes? La radio, la televisión, esos son lugares que la gente siempre va a tener acceso, son lugares que tú vas a tener ese feeling de tener a alguien en vivo ahí, hablándote, comunicándote, ¿me entiendes? Que tú me puedes llamar a mí en la radio, Ale, ponme esta canción, eso es algo único, ¿me entiendes? Que eso, streaming, bacanísimo, me encanta poder ir a una plataforma y escuchar mi tema on demand, ¿me entiendes? Pero también me gusta poner mi televisión, mi noticia local, poner mi emisora que me gusta y escuchar mi locutor. ¿Tú entiendes que la radio va a ser? Todo es un balance. ¿La radio va a ser? Sí, claro, todo es un balance, nada mata nada. O sea, en esa industria, en lo que es en esta industria, es un balance. Gracias, Ale, de verdad que sí. Gracias, gracias. Y de verdad me alegra que no solamente intentaste estar en la música solamente porque te gusta, sino porque lo haces bien, es muy importante. Claro, gracias, mi bro, gracias. Y espero que le guste el tema nuevo ahí que viene, gracias. Así que promocionalo aquí. Sí, sí, ya viene ahora en junio, prepárese para el tema nuevo que se llama Palante, con Luis Ponzi y Anita de Brasil. Se llama Palante, dale Palante. ¡Gracias! 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 Gracias.